El Plan de Gobierno del Partido de Liberación Nacional presenta el derecho a la aportación regulada de armas como una manera de prevenir la violencia. Gran detalle, no hay sustento para tal afirmación. El Plan de Gobierno Liberacionista en Seguridad Ciudadana propone textualmente Avanzaremos en el tema del respeto al derecho de rango legal a la aportación de armas en forma regulada como una manera de prevenir la violencia y de proteger legítimamente la vida humana y los bienes personales. Durante la presentación del Plan de Gobierno, el ex ministro de Seguridad Fernando Berrocal hizo comentarios sobre la aportación de armas. Alberto Echeverría, él ha sido un defensor de algo que quiero que quede claro, nosotros creemos en el derecho a la legítima defensa. Es tal el nivel de criminalidad que vamos a flexibilizar todos los mecanismos de registro de armas. Esa propuesta verdiblanca recibió críticas en la prensa y en redes sociales. El candidato presidencial, José María Figueres, publicó un mensaje en el que contradice su plan de gobierno. Siempre he pensado que tener armas en la casa no resuelve el problema, como lo dije en un COVID del 2017 y lo comprueban muchos estudios. Sigo pensando que esa es la realidad. Entonces, ¿cuál es la relación entre las armas y la seguridad o la inseguridad? La Organización de Naciones Unidas, la ONU, ha señalado que las armas de fuego son habilitadores cruciales de altos niveles de homicidio. Así lo afirma el Informe Mundial sobre el Homicidio del 2019 de la Oficina sobre Drogas y Crimen de la ONU. Ese reporte señaló que existe una correlación entre la tasa de homicidios y la posesión civil de armas de fuego. Eso sí, advirtió que esa relación puede pasar a segundo plano cuando se toman en cuenta otros factores como la desigualdad de ingresos en una sociedad. Este dato es importante. Siete de cada diez homicidios en Costa Rica el año pasado involucraron un arma de fuego. Además, el organismo de investigación judicial vincula la mayoría de homicidios dolosos que se dieron en el 2020 con el tráfico de drogas. Le preguntamos a la campaña del PLN cómo el avance en el derecho a la portación de armas ayudaría a solucionar ese problema. El partido omitió responder a esa pregunta. Una vocera nos dio un mensaje actualizado que refuta de nuevo al plan de gobierno. El PLN afirmó que no cambiarán las regulaciones impuestas en la ley de armas y explosivos. Eso contradice el ofrecimiento del exministro Barrocal cuando presentó el plan de gobierno. Entonces, ¿cómo se puede reducir la violencia? La reducción de las brechas de ingresos y la disminución de la disponibilidad de armas puede tener efectos positivos según la ONU. Aún así, esa institución advierte que combatir la impunidad, mejorar el estado de derecho y la gobernanza e invertir en educación es la única manera de generar un cambio a largo plazo. Las armas pueden hacer mucha bulla en una campaña política, pero no hay sustento para prometerlas como una solución a la violencia.